Se trata del vigilante Martín Burgos García, encontrado muerto en el vertedero municipal de esta ciudad. Este presenta golpes contundentes en la cabeza por persona aún no identificada. Familiares del Ociso ofrecen declaraciones. ¿Cómo era tu padre? Un ejemplar. ¿Usted es una tranquila? ¿Esto se va a tener algún tipo de problema? No, nunca. ¿Cuántos años tenía? Tenía como 75 años. ¿Qué le pidió para la justicia? Que le haga la justicia. Claro. Bueno, yo le pido a la autoridad que se haga justicia, que la ley de la tierra, que haga el trabajo que tiene que hacer. Porque para eso que está la ley de la tierra. Aunque la ley de Dios es la más fuerte, que Dios es el que hace la justicia, la justicia de Dios es la más fuerte. Y queremos que Dios no nos va a desamparar, sino eso se va a saber. Yo creo que el camionero, que me amaren el camionero para que se investigue con el camionero, para ver con el que discutió hace 15 días. Porque cuando vinieron a hoy y volvieron y discutieron otra vez, hubo una riña entre ellos dos. Para ver que se investigue en ese caso. ¿El camionero de dónde? El camionero no sé decirle, ahí trabajan en un camión de la basura. ¿De vertedero? De vertedero. ¿Y por qué discutieron? Ellos discutieron porque el camionero lo iba a chocar, le estupó en un pie, entonces ellos ahí se fueron a discutir. ¿Tupó por qué hacían? Ahí era seguridad ya en el vertedero. En tanto que el cadáver se encuentra en el Instituto de Ciencias Forenses de San Francisco de Macorís y en las próximas horas será entregado a sus familiares. Para NTN Report, Giovanni Paulino.